asi de que aqui seguimos amigos suscriptores esta un poco dificil ya corte una raiz pero tiene otra asi de que ahorita vamos a vamos a darle aqui con todo para sacarlo lo mas pronto posible porque tenemos otra ahi que igual esta muy dificil ay mas lulo aqui esta uno que ya estaba echando raiz despues lo vamos a plantar porque asi funciona las cosas ahi esta esta afianzado a otro ve tiene otro hijo mas esta 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 aqui 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 esta esta aqui esta aqui esta aqui esta ya esta voy a la luta, voy a la luta voy a la luta, voy a la luta no mamá, voy a la luta ¿lo de? ¿lo de? ¡Piega, amigo! ¡Espinó! No. Todavía no. Esta es... Esta muta es de la clase cabeza negra. No es de garrobo, sino que cabeza negra. Ya lo vamos a... ¿Dónde está la muta, pa? A preparar, porque aquí falta todavía que preparar. Papi, ahí tiene la muta lentito. Sí. A ver, es para allá, mi amor. No, no tiene la muta. Voy a darle con el corvo que ahorita. No tiene la muta, pa. Esa es mentira. Este pa, pero la muta la tiene, quizá. Vamos a ver si la tiene. Un pa con cuidado. Un pa con cuidado. Mi amor. Papi, jamito. Papi. Ay, me va a tirar un besito. Un besito. Un besito. Me quiere mucho usted, pues. Sí. Y yo la quiero bastante también. Bastante. Sí, papi. Bastante. Un besito con ayuda. Mírala. ¿Quieres ver? Ay. Entonces. Que papi, falta más. Sí, falta todavía. Íbamos a quitarle ya las primeras hojas. Pero, como dijo Génesis. Falta todavía que cortarle más. Más. Papi. Ahí está más. Esto pica. Yo, bueno, aquí podría andar usando guantes. Pero, no tengo. Ya casi, papi. Ya poco, mi amor. A poco de su cuarto. Es que, papi, la muta ahí la tiene por eso. Ellas son de las mutas, las vendidas. Las vendidas. Las vendidas de ellas. Son las mamás. Papi. Sí. Las mamás de ellas son. Ya las cort... No falta, papá. Falta, papá. Sí. 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 No, no. Falta. Ay, la tengo. Ya, pero no la tengo. Uy, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya la... Así es de qué. Ahora sí. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya esto, ya... Esto ya es comestible. Papi, ¿quieres ver? Ya está tiernito. Cuidado, mi amor, con las espinas. No, eso no. Eso no. Eso no. ¿Qué es eso? Eso está sazón. No, eso no. ¿Qué es esto? Es una penca, una hoja, pero eso está sazón. Esta está tiernita. Y aquí lo puede morder. Despacito. Yo le voy a dar porque tiene, tiene pelo y eso pica. Papi. Despacito. Está rico. Está rico. Está rico. Vamos a quitarle unas porque... Este pelo es el que pica. Vamos a quitarle unas para... Para dejarla más... Más pequeña. Para que quede más... Creo que ya va llegando. El porte lo va diciendo... Papi. Lo va diciendo esto. 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 Aquí ya está buena deporte. Ya está buena, eh. Como pudieron ver, era grande. Era grande, pero no se ocupa todo eso. O sea, es de resubrarla para llegar a... En realidad, a lo que sí es comestible. O sea que... No todo lo que... Lo que se ve así de grande es comestible. Eso está... Bastante sazón. Aquí vamos a resubrarla. Ahorita la vamos a resubrar. Para darle un... Para darle un... Un talle distinto. Y para... Para quitar las espinas. De acá así. Y vamos, y vamos. Con mi papá. Me acuerdo yo que hacía esto. Incluso pues... Aprendí con él. Él... Él nos enseñaba... A como... A como sacar mutas. Ya, papi. Y... Por fin la tenemos. Una muta. Aquí está. Una muta. Una muta. Aquí está. Rica. En sopa. Asada. Forrada. En lo que sea. En sopa de res. Papi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cortamos otra. Cortamos otra. Vamos a poner ahí a la parte de este. Papi. Así son de. Ese lo tenemos que sembrar. Papi. Así son de. Mira papá. Papi. ¿Qué hay? Así son de. Dos. Así son los que tienen la gente. Esos sí los cortó la gente. Para que sigamos. Esos son dos. ¿Qué pasa? Vamos a ver si le podemos llegar por aquí. Sí. Dos. Papi. La niña. Venga la muta. Venga. La muta ya la cortamos ya. La muta. Papi. Hola. Ahí se hace mi amor. Este. Mira papá. Esos sí los tiene la gente. ¿Ves? Porque la muta. Es peligrosa. Es peligrosa. Es peligrosa. Es peligrosa. Que están estando. Bueno. Ya. Le llegué cerquita. Le llegué cerca. Acá. Pero. Hay bastantes. Tienes. Acá sí. Acá sí. Como pueden ver aún tiene. 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 Tiene bastante fruta. Tiene bastante fruta. Lo cual solo se. Se nutren. No más los pájaros. Los pájaros. Solo los pájaros. Dado con todo. Ya los ocotes. Aquí tiene. Una rama. Una raíz. Una rama. Uy papá. Cuidado. Ahí lo voy a pasar encima. Para que desfine. Y aquí lo vamos a dejar. Y aquí lo vamos a dejar. Papi. Papi. Dile ayer que. Dos son. Y dos son. Y dos son. Pero así son mi papá. Papi. Papi. Así son ve. Dos. Dos. Así son ve. Mira papá. Dos cuantos. Cuantos son. Así son ve. Dos. Todos los vamos a cortar pa. Cortámoslos todos. Papi. Los cortamos todos. Estos se pueden comer. Estos así que no están rojos. Pero. No tienen el mismo sabor. El sabor. El sabor. Tienen el sabor. Tienen el sabor. más al otro lado. Pero. Tampoco difícil. los descargados. Sí. Los. Los. Tampoco difícil. Tampoco. 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 Ahí está, pero hoy va a disfrutar, está difícil. Esta caquillita hace esto. Vamos a limpiar aquí, para poder tirarle la matita, aquí está unida. Esta mata, esta, es hija de esta, o sea, fue lo que Elías corta a veces, piñicos le llamamos. Esos piñicos se hacen grandes, incluso crecen grandes, crecen grandes, y no se despega, no se deja de nutrir de la mata madre. Todavía está añadida, está unida a ella. Todavía está unida, entonces, ya está, un año más, y se va a convertir en muta, o sea, ella va a florecer, pero todavía está unida a la mata madre. Pero ya la cortamos. Esto les ayuda también a que ella desarrolle. Ya me está cubriendo. Ya está, ya está. Ya está listo, papi. Está cansado, está usted, papi. Sí, estoy cansado, mi amor. Bueno, aquí vamos con el otro proceso. Bueno, aquí vamos con el otro proceso. Bueno, aquí vamos con el otro proceso. Papi, papi. Allá están otras espinas, mire. Papi, allá están bien, papi. Ya están otras. Sí, mi amor. Otras espinas para cortar macos de mañana. Cortamos eso. Ya vamos a ir a ver. Aquí las tiene. Por eso que ya las tenemos. Ya, por ahora, ya sacamos eso. Papi, falta más. Bueno, ya casi las terminamos de preparar. Y ya para terminar este video, quiero agradecerles. Y hay que dan un espino. Y decirles que muchas bendiciones. Gracias por apoyarnos. Compartan ahí nuestros videos con sus amigos, familiares. Y gracias por acompañarme en este video. Quiero decirles que los vamos a ver en el próximo. Porque vamos a completar el proceso de cómo preparar las mutas. Que es de que más adelantito las vamos a comer. Y se cuidan mucho. Y nos vemos al próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!